Aprovecho para invitar a todos a que asistan a ver esta muestra que es muy importante. La inauguración es el día viernes 5 a las 19 horas. Ese día de la inauguración es entrega de premios. Así que la muestra va a estar abierta al público a partir del 6 hasta el día 28, de 15 a 20 horas, acá en el complejo municipal El Patio. Este salón en realidad es un concurso de artesanías que se viene realizando de hace 18 años justamente, fue el primer concurso de artesanías del país. A partir de ahí, por suerte, comenzaron a aparecer otros concursos. De hecho, han empezado a participar más los artesanos en esto. Esto era para demostrar un poco que el artesano tiene creatividad, tiene diseño, que no es lo que la gente piensa o que ve en las plazas solamente, sino que se puede valorar una pieza a través de su técnica, a través de la creatividad, a través de lo que se hace. Y también está hecho con la intención de que todo el público de Berazategui pueda ver qué es lo que se está haciendo en artesanías en el país. Ya que este salón es a nivel nacional. Están llegando, este año llegaron 360 piezas, que es nuestro récord. El jurado que tuvo la difícil tarea de seleccionar y dar los premios, seleccionó 190, o sea que van a haber 190 piezas, muy buenas piezas de muy buena factura acá en el salón. ¡Gracias! ¡Gracias!